Hola, ¿cómo les va? Un saludo aquí desde Venezuela, desde la Universidad de Oriente. Les habla el Dr. Juan José Sánchez. Bienvenidos a un nuevo video. Honestamente, uno de los videos que más me ha costado hacer por lo largo y por lo complejo del hueso a continuación. Y sí, amigos, hoy hablaremos entonces de la anatomía del hueso coxal. Este hueso también es conocido muy popularmente con el nombre hueso ilíaco. De manera que de los dos nombres ustedes lo van a escuchar mucho. Entonces, antes de comenzar a ver este video, es muy importante que se suscriban a mi canal. Aquí en la esquina inferior derecha encontrarán un link que al ustedes darle clic a suscribir en la imagen que les sale ahí, automáticamente quedan suscritos y pueden acceder a más contenido en mi canal. Pueden ver los videos que tengo de columna vertebral para que termine de entender cómo se articula este hueso y los videos que tengo incluso de fémula, así como de otras estructuras anatómicas. Vamos a comenzar entonces rápidamente. El hueso coxal entonces es un hueso muy importante en el cuerpo humano. A pesar de que ustedes lo vean como uno solo, son dos. Realmente hablamos de un hueso coxal izquierdo y un hueso coxal derecho. Estos dos huesos, el izquierdo y el derecho, se articulan en la parte anterior a través del pubis, en la famosa sínfisis del pubis, que es esta articulación que se ve aquí entre los dos huesos. Y en la parte posterior se articulan con el hueso sacro, formándome las articulaciones sacroiliacas. En la parte más externa, en la parte lateral, se articulan con la cabeza del fémur, formándome la famosa articulación de la cadera o articulación coxo, de coxal, femoral. Algo muy frecuente es que los alumnos confunden mucho el hueso coxal con el coxis. El coxis es la punta, la parte más final de la columna vertebral y no tiene nada que ver con el hueso coxal. Entonces, la importancia de este hueso radica a que es él el quien me forma la cintura pélvica. Es la conexión entonces que va a tener el miembro inferior con el resto del cuerpo. Además que todo el peso del cuerpo que viene a través de la columna, se distribuye hacia los miembros inferiores a través de esta cintura pélvica. Es decir, a través del hueso coxal. Entonces es un hueso de conexión, es un hueso muy importante. Además me sirve de protección para varias estructuras pélvicas que tiene tanto el hombre como la mujer. Entonces bien, el hueso coxal visto desde lateral es muy importante que entiendan, para efectos de este video, que cuando ustedes vean este hueco desde el acetábulo, significa que estamos viendo el hueso coxal de manera lateral. El hueso coxal está compuesto por tres partes, así como ustedes la ven aquí dibujada en colores. Son tres huesos que se fusionan en la etapa embrionaria. Una parte más superior y más grande que es denominada ilion. Una parte más póstero inferior que es denominada ischion. Y una parte más antero inferior que es denominada pubis. De manera que estas son las tres regiones que me conforman el hueso coxal. Y eso hace que su estudio sea un poquitico más fácil, ya que lo podemos estudiar por cada una de las partes del hueso. Lo importante también que sepan que cuando vean esta punta, que es el pubis, eso quiere decir que esa es la parte anterior. De manera que entonces esto es anterior y esto es posterior. Y ya saben que cuando vean el acetábulo, eso indica que esa es la cara externa. Es decir, es la parte donde se articula con la cabeza del fémur. Vamos entonces comenzando a hablar de la parte más grande, más ancha del hueso, que es justamente el ilion. Cabe destacar que como es la parte más ancha y más grande, es la que más reparo anatómico va a tener y de hecho es así. Entonces bien, este es el mismo hueso coxal. Esto es una visión externa y esto es una visión interna o medial. Ya saben que esto es anterior. Sé que es anterior porque veo la punta del pubis, como le dije. Y ya saben que esto es posterior y que esto es posterior. Ahora bien, vamos a comenzar, como les dije, con el ilion, que es la parte más superior del hueso coxal. El ilion está compuesto básicamente por dos partes. Hablamos de un cuerpo y hablamos de un ala. El cuerpo es la parte que está aquí sombreada en negro y el ala, que es la parte superior, que está sombreada en verde. La que menos estructuras tiene es el cuerpo, porque obviamente es la parte más pequeña. Entonces vamos a comenzar hablando justamente del cuerpo del ilion. Este cuerpo del ilion es la parte que usa el ilion para unirse con el resto de las partes del hueso coxal. A través de este cuerpo es que se une con el ischion, una línea que está muy poco marcada, que se ve en la parte posterior del acetábulo, y es la que usa para unirse también con el pubis. Vean que en la unión del ilion y el pubis hay una elevación. Esa elevación la llamamos eminencia ilio-pectinia. También la consiguen en muchos libros con el nombre de eminencia ilio-púbica. Esa eminencia ilio-púbica me indica que es el lugar donde el pubis se está uniendo al ilion. Esa eminencia ilio-púbica está tanto uniendo el ala del ilion como el cuerpo del ilion. Y justamente esa elevación se debe a que en la parte externa, que es esta, nos encontramos con el rodete, es decir, con el acetábulo. Ahorita la vamos a ver muy bien en una imagen lateral cómo se ve esta eminencia ilio-pectinia. Esta línea que ustedes ven aquí, que tiene una forma circular, me indica, oigan bien, la unión del ala con el cuerpo. Esa línea en conjunto se llama línea arcuata o línea innominada. Muchos libros también la conocen con el nombre de línea terminal. Esta línea terminal es la que me forma el circulito de la pelvis cuando lo vemos desde arriba. Y ya saben que no indica, sino más que la unión del ala del ilion con el cuerpo del ilion. Esa línea se continúa hacia adelante con esta línea que ustedes ven aquí, que es la famosa cresta pectinia, como lo vamos a ver un poquitico más adelante. Este hueso tiene demasiados reparos anatómicos, así que es importante que vean el video varias veces para que ustedes puedan entenderlo. Vamos a hablar entonces del ala del ilion, que ya saben que es la parte más ancha y la parte más superior. Ya saben que está formada básicamente por cuerpo y ala. Esa ala tiene bastantes estructuras. Vamos a empezar hablando primero de la cresta iliaca. La cresta iliaca es justamente la parte más superior de todo el hueso coxal. Y específicamente hueso iliaco y justamente tiene la forma de cresta. Esa cresta iliaca comienza en la parte anterior por esta prominencia que es la famosa espina iliaca anterosuperior. Y termina en la parte posterior, en esta prominencia que ven aquí, que es la espina iliaca pósterosuperior. Visto desde externo, esta sería la espina iliaca anterosuperior y esta la espina iliaca pósterosuperior. Y toda esta zona que ven aquí sería la cresta iliaca. Esta cresta iliaca vean que está formada por dos labios. Un labio que ve hacia afuera, que sería esto que se llama labio externo de la cresta iliaca. Y un labio que se ve hacia medial mirando hacia adentro, que se llama así labio medial o labio interno de la cresta iliaca. Ahora, la zona, que es esta zona rugosa, que está entre los dos labios, es decir, entre el externo y el interno, es lo que nosotros llamamos intersticio de la cresta iliaca. Entonces, ya saben, la cresta está formada por dos labios y por el intersticio. Ahora, hay una estructura muy importante que se encuentra a 5 centímetros por detrás del espina iliaca pósterosuperior. Esa estructura es esta elevación que ustedes ven aquí. Esa elevación es conocida con el nombre de tubérculo de la cresta iliaca. Y esta elevación, justamente, es parte del labio externo. Entonces, no se le olvide que el tubérculo de la cresta iliaca es parte del labio externo de la cresta iliaca. Ahora bien, esas son las estructuras que encontramos básicamente en la cresta iliaca. Ahora, esa ala, para complicarlo un poquitico más, está formada por tres bordes y por dos caras. Síganme aquí en la siguiente parte del video. Vamos a hablar primero de los tres bordes del ala. Ahora, va a tener un borde anterior, que es este que ustedes ven aquí en rojo. Ese borde anterior comienza en la espina iliaca anterosuperior. A partir de esa espina iliaca anterosuperior, todo ese borde que se dirige hacia abajo, es denominado el borde anterior. Vean que contiene otra estructura que se levanta, que se llama espina iliaca anteroinferior. De manera que esta sería la espina iliaca anterosuperior, y esta la espina iliaca anteroinferior. Ya saben que es parte del borde anterior. Y justamente ese borde termina en el borde del acetábulo. El acetábulo es toda esta fosa que ustedes ven aquí. A nivel de ese acetábulo, termina el borde anterior del ala del ilión. Y allí es donde se articula, se articula no, perdón, se une con el pubis, a través de la eminencia iliopectinia o iliopúbica. Ahí termina el borde anterior. Además de este borde anterior, el ala del hueso del ilión, tiene un borde posterior. Este borde posterior comienza en la espina iliaca posterosuperior. A través de esa espina iliaca posterosuperior, se dirige hacia abajo el borde posterior, hasta llegar a la zona en donde se une el ilión con el ischium. Ahora, ¿Qué estructuras encontramos en ese borde posterior? Bueno, después de la espina iliaca posterosuperior, viene la espina iliaca posteroinferior. De manera entonces que tenemos cuatro espina iliaca, dos superiores que son anterosuperior y posterosuperior, y dos inferiores que son anteroinferior y posteroinferior. Después de esa espina iliaca posteroinferior, viene una estructura que tiene forma escote. Esa entonces es la escotadura siática mayor. Así se llama. Y esa escotadura siática mayor termina en la unión entonces del ilión con el ischium. Y ahí termina el borde posterior. Entonces hasta ahora tenemos un borde anterior, un borde posterior, y la cresta iliaca, que es la zona que va entonces desde espina iliaca anterosuperior y espina iliaca posterosuperior. Yo les había dicho que existen tres bordes en el ala. El tercer borde se llama borde medial o borde interno, que es este que entonces obviamente vamos a ver desde la cara interna. Este borde medial o borde interno comienza a nivel de la cresta iliaca, se dirige hacia abajo primero en una zona rugosa anterior a esta rugosidad que ustedes ven aquí. Esta rugosidad que ustedes ven aquí se llama tuberosidad iliaca. Entonces el borde medial se dirige hacia abajo, pasa por delante de la orejuela, que ya les voy a explicar ahorita qué es esta orejuela, y luego se dirige hacia abajo hasta la línea inominada, que ya saben que termina justamente en la eminencia iliopúbica o eminencia iliopectina. Entonces todo este borde es el borde medial. Entonces ustedes saben que en anatomía cuando algo tiene bordes también va a tener cara. Justamente estos tres bordes me delimitan las tres caras del ala del hilo. Entonces estamos hablando del ala porque el cuerpo fue lo que hablamos de primero, que realmente no tiene ningún reparo anatómico tan importante. Entonces, viendo esta imagen, vean aquí entonces básicamente espiniliaca anterosuperior, anteroinferior, todo esto sería el borde anterior hasta la eminencia iliopectina. Todo esto que ustedes ven aquí es lo que debería ser la tuberosidad iliaca. Entonces este es el borde medial, borde medial, borde medial. Vean que termina en lo que es la línea inominada. Y la línea inominada su vez termina en la eminencia iliopectina. Vean hacia la parte posterior, desde la espiniliaca posterosuperior, espiniliaca posteroinferior, todo esto entonces borde posterior y vean que forma la escotadura asiática mayor. Más o menos este nivel es que el hilo se está uniendo al ischium. Aquí se ve claramente lo que es el tubérculo de la cresta iliaca. Todo esto es el incerticio y todo esto es el labio externo de la cresta iliaca. De manera entonces que así están compuestos los bordes del hueso coxal, específicamente del ala del hilo. Vamos a hablar ahora de las caras del ala. Ya les expliqué que los bordes me delimitan tres caras. ¿Cuáles van a ser esas caras? Una es la fosa iliaca externa, la otra es la fosa iliaca interna y la otra es la cara sacropélvica. Muy fácil. Vamos a comenzar hablando, ya que tenemos esta imagen, de la cara externa llamada fosa iliaca externa o simplemente cara glútea porque es el lugar donde se me originan los famosos músculos glúteos. Entonces, en esta cara externa o cara glútea encontramos básicamente tres líneas semicirculares. Esta es una cara lisa pero tiene estas líneas semicirculares. Vamos a empezar desde posterior hasta anterior. La que está más posterior, que comienza a nivel de la cresta iliaca, se llama línea glútea posterior. También la conocen con el nombre de línea semicircular posterior y termina a nivel de la escotadura asiática. Luego tenemos una que está muy cerca del tubérculo de la cresta iliaca, que es la línea semicircular o glútea anterior y termina también en la escotadura asiática mayor. Y por último, tenemos una que se encuentra por encima de la espina iliaca antero inferior, que sería la línea glútea inferior. Ella también termina a nivel de lo que es la escotadura asiática mayor. Esta última línea, que es la línea glútea inferior, ella es la menos marcada de las tres. Sin embargo, ustedes lo ven aquí en la imagen así, pero cuando tienen el hueso en su mano, es muy difícil ver estas líneas semicirculares. De hecho, aquí más o menos, que este se ve más real, aquí nada más medio se ve la inferior y aquí se ve la anterior, pero no se ve en esta imagen la línea semicircular posterior. Entonces, toda esta cara que ve hacia afuera, que está entre el borde posterior y el borde anterior, es la cara externa, cara glútea o fosa iliaca externa. Vamos a hablar ahora entonces de la fosa iliaca interna. Esta es una cara que es totalmente lisa. Esta fosa iliaca interna va a ir desde el borde anterior al borde medial o borde interno. Es decir, es esta zona que ustedes ven aquí en verde. Esa es la fosa iliaca interna. De manera que la zona que me va a quedar entre el borde medial o interno y el borde posterior, que es este que ven aquí, toda esta zona es la que se denomina cara sacropélvica, porque es la que se articula con el sacro y es la que mira hacia la pelvis. Esa cara sacropélvica, vamos a encontrar dos estructuras anatómicas importantes. Primero, esta rugosidad, que ya le dije que es la que denominamos tuberosidad iliaca o tuberosidad del hílio, y esta estructura que ustedes ven aquí, que es la orejuela o superficie auricular. Tiene forma de oreja. Esta superficie auricular es el lugar donde se articula, oigan bien, justamente lo que es el sacro con el hueso coxal a través del ilión y forma la articulación sacroiliaca. Hay un surco que existe en la parte anterior, antero inferior de la orejuela. Ese es el surco preauricular. Oigan bien, por eso se lo puse con un asterisco. El surco preauricular es una estructura única de las mujeres. Nada más las mujeres tienen surco preauricular. Es muy importante eso en medicina forense para determinar si el hueso coxal es de un hombre o de una mujer. Entonces, estas son las estructuras nada más del ilión. Vamos a pasar ahora a hablar del isquión y terminamos con el pu... Ok, seguimos entonces con el isquión. El isquión lo van a ver muchas veces con el nombre o el adjetivo de isquiático o siático, que significan lo mismo. Entonces, cuando vean la palabra tal estructura, isquiático, se están refiriendo a que es del isquión o tal estructura con el apellido siático, se refieren al isquión. Entonces, este isquión ya saben que es la parte más inferior del hueso, posterior inferior, mejor dicho, y que tiene dos estructuras importantes, un cuerpo y una rama ascendente. Entonces, esta estructura que ustedes ven aquí en amarillo sería el cuerpo y esta sería la rama ascendente. Son las dos partes que me van a conformar el isquión. Vamos a empezar con el cuerpo que es el que más reparos anatómicos tiene. Este cuerpo, que es lo que ven sombreado aquí en amarillo, a su vez se dividen en dos partes, una porción o extremidad superior y una porción o extremidad inferior del cuerpo del isquión. La extremidad superior es la que a través del acetábulo se va a articular con lo que es la rama horizontal del pubis y con lo que es el cuerpo del híleon. ¿Ok? Esa es la reparo anatómico importante que vamos a encontrar en la extremidad superior. Mientras que en la extremidad inferior es que el híleon, el isquión, perdón, se va a articular con o se va a continuar con lo que es la rama ascendente del isquión. Además, en esta extremidad inferior encontramos esta rugosidad que es uno de los reparos anatómicos más importantes que vamos a ver a nivel del isquión que es la famosa tuberosidad isquiática, también conocida como tuberosidad siática. Esta que yo les nombré aquí en ilio se llama estuberosidad ilíaca. Entonces, para que no vayan a confundirla. Entonces, este cuerpo del isquión es un poquitico complicado porque tiene tres caras y porque tiene tres bordes. Entonces, vamos a ver cuáles son las tres caras que son realmente fáciles. Vamos a ver la primera cara. Recuerden que esta es una visión externa del hueso coxal. Entonces, la cara que está mirando hacia afuera, que es externa, es la famosa cara femoral o cara externa. Luego tenemos la que está aquí sombreada en negro. Recuerden que estamos hablando de la cara del cuerpo específicamente. Esta que ven sombreada en negro sería la cara posterior. Y la cara que ve hacia adentro o hacia medial, que sería todo esto, sería la cara pélvica o cara medial. Entonces, el cuerpo del isquión tiene cara femoral, que sería la cara externa, cara posterior y cara pélvica o cara medial o interna. Entonces, estas caras obviamente van a estar delimitadas por bordes. Vamos a tener un borde externo o borde lateral, que es el que me delimita o me separa la cara femoral de la cara posterior. Vamos a tener un borde posterior, que es el borde que me delimita la cara posterior de lo que es la cara interna o cara pélvica. Y luego tenemos un borde anterior, que es el que coincide con los bordes de lo que es el agujero obturador, que se denomina borde anterior. Este borde anterior me separa entonces la cara externa, que es la cara femoral, de la cara interna, que es la cara pélvica. Entonces, son bordes externo, borde anterior y borde posterior. Este borde posterior se continúa con el borde posterior del ilion, de manera que él me va a tener, me va a terminar de formar lo que es la escotadura asiática mayor, me va a tener lo que es la espina asiática, también denominada espina isquiática, que es una estructura que ve hacia medial, y por debajo de la espina asiática o isquiática vamos a encontrar la escotadura asiática menor. Entonces tendríamos espina heliaca posterior o inferior, escotadura asiática mayor, espina asiática o isquiática y escotadura asiática menor. Después de esta escotadura asiática menor, en la misma cara posterior encontramos esta rugosidad, que es la famosa tuberosidad isquiática, es la estructura en la cual descansa el peso del cuerpo cuando estamos sentados, para que tengan una idea de la importancia funcional de esta tuberosidad isquiática. ¿Ok? Ahora, en el borde anterior ya saben que es el que forma los límites del agujero obturador, y este borde anterior se me continúa con lo que es el pubis, formándome aquí a este nivel la escotadura isquiopúbica. Esta escotadura que es la parte de la acetabulo que falda se llama escotadura isquiopúbica, y ya saben que es forma específicamente por el borde anterior del isquio. Ahora, vamos a hablar de la rama ascendente. La rama ascendente realmente es una estructura pequeña que se continúa con el pubis, formándome la rama isquiopúbica. Esta rama ascendente tiene un borde superior, que es un borde bastante afilado, que es el que me forma parte de los límites del agujero obturador, y tiene un borde inferior que es algo rugoso y algo vertido hacia afuera. Estos bordes me van a delimitar entonces dos caras, una cara externa que ve hacia afuera, que se llama cara lateral o externa, o cara femoral, y una cara que ve hacia adentro, hacia medial, que es la famosa cara medial o cara pélvica. Esas son las dos caras que va a tener entonces la rama ascendente. Entonces, este ha sido todo el isquion. Vamos a pasar por último a hablar entonces de la anatomía del pubis. Bueno, antes de explicarle el pubis, esta imagen que se me había olvidado que la había colocado, para que vean bien, este sería el borde posterior, escotadura asiática mayor, espina asiática o isquiática, escotadura asiática menor. Todo esto sería entonces la tuberosidad isquiática. Este sería el borde externo. Esta sería la cara entonces femoral, justamente. Estos serían los bordes del agujero obturador. Esta sería más o menos la rama ascendente, uniéndose con la descendente del pubis. Aquí la escotadura isquiopúbica. Y en esta visión interna, básicamente lo que estaríamos viendo entonces, toda la cara pélvica. Y esto sería parte de la tuberosidad isquiática. Ahora sí. Entonces, continuando con el hueso coxal, terminamos con su última parte, que sería su parte más anterior o inferior y más pequeña, que es el pubis. Este pubis también es conocido como pecten. Por eso voy a ver mucho la palabra pectina o pecten cuando se refieren a pubis. Entonces, este pubis básicamente va a tener tres zonas. Va a tener un cuerpo, va a tener una rama horizontal y va a tener una rama descendente. Vean que en las otras partes del hueso, el cuerpo siempre es la zona que está a nivel de la fosa, del acetábulo, a nivel del acetábulo. Pero en la teoría que usé para hacer este video, que es el Garnet de Anatomy, hablan específicamente de que el cuerpo es esta zona, lo que debería ser el cuerpo, o lo que la lógica nos dice que es el cuerpo, es la rama horizontal o superior, y luego tenemos la rama descendente. Dame a acomodar aquí un poquito el cursor, que se me movió. Ok. Vamos a comenzar entonces con el cuerpo. El cuerpo básicamente va a tener tres caras. Antes de hablar de las caras, vamos a hablar de unas estructuras muy importantes que se encuentran a nivel del cuerpo. Vamos a ver en la parte superior una cresta, una elevación, que es la denominada cresta pectinia, que la vamos a ver ahorita bastante importante. Hacia la parte inferior, vean aquí, tenemos otra cresta que va buscando el agujero obturador, que es la famosa cresta obturatriz. Entonces, para que no confundan, cresta pectinia con cresta obturatriz. Ahora vamos a agregarle una tercera cresta, que es la cresta del pubis. La cresta del pubis es la parte más anterior del cuerpo del pubis. Ok. Esa cresta del pubis, su parte más externa, oigan bien, la parte más externa de las crestas del pubis, es este pronunciamiento que ven aquí. Ese es el famoso tubérculo del pubis, también llamado espina del pubis. Veanlo bien en esta imagen. Ok. Esta cresta que ven hacia adentro, que va buscando la línea terminal, esa es la cresta pectinia. Ok. Esta que ven hacia afuera, es la cresta obturatriz. Pero este borde que ustedes ven adelante, como estamos hablando, es del cuerpo. El cuerpo es esta zona. Esta es la cresta del pubis. Y su parte más externa es el tubérculo o espina del pubis. De manera que el cuerpo es la parte del pubis que se articula con el cuerpo del otro pubis. Es decir, es la parte más medial. Este cuerpo del pubis va a tener tres caras. Una cara interna, también llamada cara medial, que tiene forma elipsoidal, que es esta, o cara sinfisiaria, porque es la que me forma la sínfisis del pubis. Entonces esta es la primera parte de, o la primera cara del cuerpo, la cara sinfisiaria o cara interna. Ok. Después esta cara sinfisiaria va a tener una cara que va a ir viendo hacia el fémur. Que sería esta cara que ustedes ven aquí, que ve hacia abajo y hacia afuera. Esa cara es la cara femoral. Y tenemos otra cara que es la que ve hacia adentro, que sería esta, que sería la cara interna o cara pélvica. Es importante esta cara pélvica porque aquí es donde descansa la vejiga urinaria. Entonces les repito, el cuerpo del pubis tiene tres caras. Una cara interna o cara sinfisiaria, una cara femoral, que sería esta zona aquí, y una cara pélvica, que es en donde descansa la vejiga urinaria. Ya saben que no me quiero que me confundan la cresta del pubis con la cresta obturatriz, ni con la cresta pectinia. Entonces, una vez que ya sabemos lo que es el cuerpo del pubis, ya saben que es la que forma la articulación sinfisiaria del pubis, la famosa sínfisis del pubis, vamos a hablar entonces de esta rama, que es la rama superior o rama horizontal. La rama horizontal o rama superior es la parte del pubis que se articula con el resto de la parte del hueso coxal. Es la que a nivel del acetábulo se me va a unir a través de la eminencia ilopectinia con el hilio y a través de una línea rugosa muy poco marcada con lo que es el cuerpo del isquium. Entonces, a nivel de estas ramas horizontales que vamos a ver en la parte más superior, la cresta pectinia y a nivel más inferior y más externo lo que es la cresta obturatriz. Debajo de la cresta obturatriz encontramos un surco que coincide con el canal obturador o canal obturatriz. Este surco lo vamos a denominar surco del obturador o surco obturatriz. Entonces, ya saben, cresta pectinia, también llamada culmen pectinio, y esto que ven aquí abajo que sería el surco obturador o surco obturatriz. Esas son estructuras que se encuentran a nivel de lo que es la rama horizontal. Esta rama horizontal es la que al unirse al cuerpo del isquium me forma lo que es la escotadura isquio púbica. Vamos a hablar ahora de los bordes y las caras que tiene la rama horizontal del púbico, que es la más compleja de todas las partes del púbico. Ella va a tener tres bordes y es saber entonces que si tiene tres bordes va a tener tres caras. El primer borde es el que está dado por la misma línea o cresta pectinia. Ese borde lo vamos a denominar borde anterior, que es el que aquí les marqué en negro. Luego tenemos el borde inferior, que es el que va a estar dado por la cresta obturatriz. Y luego tenemos un borde posterior que va a ser la parte, digamos, del hueso, o la parte de la rama horizontal que mira hacia lo que es el conducto o el agujero, o mejor dicho, obturador o agujero obturatriz. Entonces tendríamos borde anterior, un borde inferior y un borde posterior. Eso me va a limitar tres caras. Una primera cara que es la famosa cara pectinia, que esta cara pectinia es la más, digamos, la más superolateral de las tres. Va a ir desde el borde anterior hasta el borde inferior, es decir, desde la cresta pectinia hasta la cresta obturatriz. Toda esa cara se llama cara pectinia. Y es justamente la que forma parte del acetábulo. Luego tenemos una cara que va a ir desde ese borde anterior hacia el borde posterior. Esa cara es la que ve hacia adentro, es la famosa cara pélvica, que es la que se me continúa con la cara pélvica del isquión y la cara pélvica del ilión. Y por último tendríamos entonces la cara obturatriz. Esa cara obturatriz va a ir mirando hacia lo que es el conducto obturador. Ella va a ir entonces desde el borde inferior hasta el borde posterior. Es la que me contiene al surcocturador o surcocturatriz como yo les conté. Entonces veanlo bien en esta imagen. En esta imagen podemos ver la cresta pectinia y aquí la cresta obturatriz. De manera que toda esta zona que ven aquí es la cara pectinia. Esta cara que ven aquí sería la cara pélvica, que se continúa también con la cara pélvica del cuerpo. Y aquí en esta imagen podríamos ver lo que es el borde posterior para poder ver toda la cara pélvica también. Vean bien en esta imagen también cómo se ve la cara pectinia aquí y aquí la cara pélvica. También se ve aquí la cresta obturatriz y aquí la cresta pectinia. Por último vamos a hablar de la rama descendente, que es la parte que desciende y se une a la rama ascendente del isquión, formándome lo que es la unión isquio-púbica. También se le llama rama isquio-púbica. Lo vamos a ver entonces en esta imagen, que esta sería entonces la rama descendente, que no tiene estructura realmente tan importante, más que formarme la rama isquio-púbica. Para terminar de cerrarme entonces lo que es el agujero obturador o agujero obturatriz. Por último, para terminar el video vamos a hablar entonces del acetábulo. El acetábulo o fosa acetabular o fosa cotiloidea, también la llaman. Es la zona que se me une entonces al fémur, está en su cara externa. Ese acetábulo va a estar formado por parte de las tres partes del hueso. La que más forma parte es el isquión. El isquión es un poco más de dos quintas partes del acetábulo. Luego tenemos el púbis, que es la segunda que más espacio ocupa, que ocupa justamente dos quintas partes. Y el ilión es la que menos ocupa, que es un poco menos de dos quintas partes. Entonces tú vivías este acetábulo en cinco partes. Un poquito más de esas dos, de dos quintas partes, es del isquión. Dos quintas partes exactas del púbis y un poco menos de dos quintas partes para el ilión. Entonces a nivel de ese acetábulo encontramos hacia abajo, vean que es incompleto el círculo, la escotadura isquiópúbica, formada por el isquión y el púbis. Este hueco que ustedes ven aquí, que es la famosa fosa del acetábulo o fosa cotiloidea. Luego este borde externo que rodea la fosa del acetábulo, es la famosa superficie semilunar. Y luego todo este borde que es el rodete cotiloideo o rodete acetabular. Aunque muchos autores hablan que es rodete cuando está envuelta en cartílago. Como lo ven en esta imagen, aquí ya está envuelta en cartílago, aquí es que lo llaman rodete acetabular. Entonces vean que hacia abajo la escotadura isquiópúbica es terminada por este ligamento que se llama así, ligamento transverso del acetábulo. Entonces amigos, este ha sido todo el video, un tanto largo, pero bastante completo de hueso coxal. No olvides suscribirte aquí para que tengas acceso total a todos mis videos. Dale like, es muy importante que les like. Compártelo. También me puedes seguir en mis redes sociales, en Instagram en arroba juan piso sánchez 1315. Aquí les dejo más link de otros videos de mi canal para que puedan terminar de empaparse en el tema. Muchísimas gracias por su colaboración.